Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Conferencia de Yentes del 2024. El tema es cómo manejamos hacia una economía circular. Creo que eso va a resaltar el día de hoy durante la conferencia. Estamos muy contentos de que ustedes estén dispuestos a pasar el tiempo con nosotros. Dos días para hablar sobre llantas, la industria del reciclado, la investigación sobre las llantas. Y quiero repetir el comentario que hizo Tony. Tenemos una agenda muy robusta, así que abróchense los cinturones, prepárense para mucho contenido. Este año estamos patrocinando una conferencia híbrida. Entonces tenemos a 200 personas que se han registrado. Es el mayor número que jamás hemos tenido, como 150 personas que están en persona y aproximadamente 50 personas que nos acompañan virtualmente. Y creo que nosotros hemos ampliado nuestro alcance de esta manera. Estamos viviendo a muchos asistentes internacionales aquí o en línea. Vamos a aceptar sus preguntas y también de la gente que está aquí presente. Tenemos servicios de interpretación al español. Agradecemos mucho a los intérpretes que están en el salón allá ayudando a las personas en línea. Cualquiera que necesite un receptor pueden conseguirlo allá. Lulu va a darles acceso a esto y ella ha levantado la mano. Gracias, Lulu. Estamos muy contentos y agradecemos mucho que estén aquí. También quisiera reconocer que el día de hoy es el día de independencia, Juneteenth. Y en ese espíritu les aliento a que celebren Juneteenth y que reflexionen un poco sobre cómo podemos erradicar el racismo sistémico y la falta de equidad en nuestra sociedad, donde quiera que lo presenciemos. Ahora vamos a cambiar algunas cuestiones administrativas. Para que lo sepan, los sanitarios están saliendo por la puerta o en el segundo piso, si es necesario. Y si alguien tiene preguntas sobre la logística de la conferencia, vayan por favor al mismo la mesa donde se registraron o si tienen otras preguntas. Candace de Sacramento State está trabajando ahí y agradecemos mucho que ellos coordinen esto. Como les dije, tenemos una agenda muy robusta. Tenemos a 40 oradores, un moderador para cada sesión. Vamos a hacer muchas transiciones. Les vamos a ofrecer mucho contenido, pero queremos darles tiempo para poder interactuar. Y también que forjen contactos. Definitivamente les recomendamos que lo hagan. Después vamos a tener una recepción esta tarde de las 5.30 a las 7.30 y quiero recordarles, les recordaré después de eso. Y sería fantástico si pudieran asistir. Vamos a tratar de contestar preguntas hasta que finalice cada sesión, después de que haya presentado cada panelista las preguntas al final. Y voy a repetir, por favor usen el micrófono cuando estemos en esa parte. Hablen directamente al micrófono para que los asistentes virtuales también puedan escuchar la pregunta. Y quiero agradecerle a los patrocinadores. Hay varios aquí de este lado. Por favor vayan a saludarlos. Son personas muy amables. Conózcanlos durante la conferencia, por favor. Finalmente quiero señalar a donde está Clara. Clara Basex. Ella es la directora de la Oficina de Política. Si tenemos asistentes internacionales aquí presentes durante la hora de la comida de 12.31. Tenemos una mesa reservada acá para los asistentes internacionales. Por favor, pónganse en contacto con Clara y las otras personas que estarán en esa mesa a esa hora. Vamos a seguir adelante. Para mí es un privilegio poder presentarles la directora de CalRecycle, Zoe Heller. Ella es la nueva directora, no es nueva en CalRecycle y les voy a decir un poco de ella, una biografía de ella. La directora Heller fue la primera directora adjunta en la División de la Economía Circular desde mayo de 2023. Antes de eso, dirigió la División de Gestión de Materiales y Asistencia Local y también anteriormente fungió como subdirectora de la Oficina de Política de CalRecycle. Antes en su carrera ella trabajó en la Oficina del Sur Oeste Pacífico de la EPA, encargada de la sección de cero residuos y fue asistente especial para el administrador regional desde el 2012 al 2013 y especialista en protección ambiental en el programa de justicia ambiental. Ella tiene licenciatura en política ambiental de Eckford College en San Petersburgo, Florida y también una maestría en administración pública de la Universidad Roosevelt en Chicago, Illinois. Démosle la bienvenida a Zoe. Buenos días, placer verles a todos y todas. Y aprendí cuando me preparaba para esta conferencia, que es la decimoséptima conferencia sobre llantas de CalRecycle. Sé que nos acompañan personas presenciales y virtuales, pero me gustaría saber, ¿para cuántos de ustedes es la primera vez que vienen a esta conferencia? Bien, muchos nuevos asistentes, lo cual es fabuloso y me imagino que se refleja también entre nuestros asistentes virtuales. ¿Cuántos de ustedes han asistido a cinco o más? Muy bien, ¿alguien? ¿Las 17 completas? ¡Fabuloso! Y pregunto, por lo general, para tener un sentido de quién nos acompaña, qué tan nuevos son en su asistencia a la conferencia y también ver cómo ha crecido el mundo en cuanto a quienes participan en las soluciones en las que estamos trabajando todos y todas para una mejor gestión de llantas. Llantas, Kyle ya presentó mis antecedentes y dónde provengo y algo que debe haber quedado en evidencia es que la labor que he hecho en el ramo ambiental durante los últimos como 17 años, de hecho, ha tenido que ver con llantas de una u otra forma. Cuando inicié en la EPA federal en 2004, comencé trabajando en temas de los pueblos indígenas inmediato y lamentablemente uno de esos temas une a muchas de las tribus indígenas sobre tiraderos clandestinos, incendios en tiraderos clandestinos. Sí, ha sido emocionante ver todo lo que hemos avanzado de entonces a la fecha. Un par de puntos que quería mencionar inicialmente. Primero, agradecer a todos quienes hicieron esto posible. El Comité de Planeación de la Comercia de Llantas del Increíble Equipo de Audiovisual que nos permite tener esta participación tanto presencial como virtual. Así como a las tantas empresas que están aquí en la zona de exposición que nos hablan de la innovación y gestión y reciclaje de llantas. También, me quito el sombrero antes. Quienes hicieron las fuerzas adicionales para que se quiera. Y a la Mustafa, Nick, Matthew y tantas personas que nos han... Preparándonos para esto. Y esta industria ha avanzado muchísimo y deben de estar muy orgullosos de la increíble labor que están realizando. Hace un par de décadas hubo contaminación. Había contaminación por incendios en tiraderos clandestinos que afectaba a California, a otros países. Y de entonces, ahora California ha avanzado muchísimo. Tenemos sistemas de vigil terrastre o de almacenamiento, de gestión responsable para evitar estas problemáticas ambientales que eran tan prevalentes hace 20 años. Nuestro Estado administra alrededor de 60 millones de llantas residuales al año. Cuando hago comentarios iniciales y siempre hablamos de enormes cifras como 60 millones, 60 mil millones. Entonces, las enormes, pero difícil entenderlas. Y la forma que yo lo entiendo mejor es que tenemos 60 millones de llantas. Estas llantas no están terminando en tiraderos clandestinos en su gran mayoría. Se están recolectando, se están gestionando y alrededor del 30% más se están reciclando. Y espero colaborar con todos y todas ustedes para que en años sucesivos también se aumente este porcentaje. También nos acompaña Clara. Políticas y a cargo de la labor internacional. Estamos acercándonos muchísimo más con otros países, ya sea de manera formal o informal, a través de acuerdos de colaboración. Y recientemente celebramos uno con el Estado de Baja California, lo cual nos entusiasma, ya que abordará muchas de estas problemáticas de llantas, circularidad, contaminación en general. Y creo que parte de estas personas nos acompañan presencialmente o virtualmente del Estado de Baja California. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos su alianza para encontrar soluciones juntos y juntas. Nos hemos aliado con gobiernos, empresas y partes interesadas para lograr los beneficios de una economía circular para todos y todas. El tema de la conferencia es economía circular, pero es temática también en California para Cal Recycle. Para avanzar hacia nuestras metas trabajando juntos, podemos tomar ese sistema actual que tiene recursos limitados y los convierte en contaminación y residuos y convertirlos en una economía circular en que se pueden reutilizar o repabricar productos para uso continuo. La economía circular no es una meta inalcanzable. La mayoría de la historia sí vivieron en las sociedades y espero que logremos esa transición de aquí en adelante. Hablaremos también de innovación que es de particular importancia, sobre todo para soplar algunos de estos temas que parecen insuperables. Para todos los materiales que gestionamos, con mucho problema, lo básico y lo cual será muy útil para lograr nuestras metas, es utilizar y luego descartar materiales. Podemos aprovechar su valor inherente, podemos diseñar y fabricar materiales para que se puedan reutilizar o refabricar muchas, muchas veces. La economía circular es el tema de la conferencia y quiero resaltar algunos puntos. Kyle ya mencionó algunos, pero por ahí dicen que si te los dicen dos, tres veces, es más fácil recordarlos. Es cierto, para mí tendremos una ponencia magistral de Michelin sobre circularidad. Tendremos 11 sesiones para hablar de oportunidades en tendencia de mercado, de investigación, iniciativas de mercado, oportunidades de financiamiento de programas futuros, entre ellos sesiones sobre agregado derivado de llantas y aplicaciones en asfalto a un lado. Vamos a que nos acompañen en nuestro evento de creación de redes de 5 y media, 7 y media, ¿dónde va a ser? En el piso 16, con una preciosa vista. California tiene enormes metas y tendremos que apalancar el poder de la colaboración con socios y helencias como ustedes para verdaderamente lograrlos. Puedo mencionar que Calvary Circle tiene una nueva dirección de desarrollo de mercados y asistencia empresarial que dirige Scott Beckman, que posiblemente esté aquí y de lo contrario se sumará después. Tiene un increíble equipo que está trabajando en, estamos para apoyar sus labores y asistencia empresarial en general. Así que estoy seguro que Andalá por aquí presentándose. La visión es fortalecer alianzas con la industria llantera para mejorar la tasa de reciclaje de llantas y encontrar incluso más oportunidades para mejor uso y mayor uso de las llantas. Espero que les parezca informadora a la conferencia y les exhorto a aprovechar para colaborar, hacer preguntas y trabajar juntos para encontrar soluciones creativas. Gracias por acompañarnos y volvemos con Kyle. Muchísimas gracias. Personalmente necesito escucharlo tres veces. Y bien, fantástico. Hoy tendremos ahora la conferencia magistral. Hizo un placer presentar a nuestra ponente magistral, Olivia Brown. Y he platicado con Olivia ya varias veces sobre circularidad y abordaje de la empresa Michelin al respecto. Y me entusiasma escuchar su presentación. Les comparto un poquito sobre Olivia. Él trabaja en el modelo empresarial de las Américas, integrando circularidad y sustentabilidad como parte medular. Su trayectoria incluso ha liderazgo en distintos puestos de administración, entre ellos presidente y director ejecutivo de NextTrack. Olivia estuvo a cargo de una empresa de software y de servicios de flotillas que opera en América del Norte. También fue director ejecutivo de Tool Business Venture en Michelin. En ese papel, Olivia tuvo un papel esencial en desplegar tecnologías airless de movilidad, así como a cargo de la división automotriz de 12 mil millones de dólares en Michelin. Su experiencia mundial incluye Suiza, Francia, Singapur, Francia, China y los Estados Unidos. Él nació y se crió en China y tiene una maestría en ingeniería mecánica, así como una maestría ejecutiva en administración de empresas. Además, esposo y padre de dos hijas culturales de nueve y tres años de edad y triatleta. Además, aprecia los vínculos sociales entre gastronomía, vino y deporte. Acompáñenme a dar la bienvenida a Olivia. Y por cierto, yo también aprecio esos tres temas. Gracias Kyle y buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. No sé si habré sido yo, tal vez alguien más, mi hermano, no sé quién. Pero muchas gracias Kyle. Hola, bienvenidos. Bienvenidas, es un placer estar con ustedes. Estaba reflexionando esta mañana en por qué me invitaron a estar con ustedes. Y creo que hay al menos tres motivos. Número uno, podemos hacer el bien haciéndolo bueno. Hay que recordarlo, no todo se trata de negocios. Podemos hacer el bien haciéndolo bueno, apoyando a la gente y al planeta. Dos, calmes a mis dos hijas y necesitamos tener esta urgencia de pasar de una economía convencional circular y es muy importante. Mi hija estará aquí otros 100 años, así que será muy a futuro. Así que hay que comenzar a hacer las cosas de manera distinta hoy. Y también tenemos oportunidades de negocios. Aquí estamos creando oportunidades. Por eso estoy aquí también. Porque creo que juntos y juntas podemos cambiar el mundo. Comenzando con estos distintos pasos. El título de nuestro diálogo de hoy será la guía hacia la sustentabilidad, cómo crear una economía circular juntos. Y la palabra juntos es crítica. Michelin por sí mismo, de ninguna forma. Tenemos que hacerlo juntos y juntas para impulsar este cambio de una cadena de valor lineal a una circular. Tenemos un sueño. Yo soy de Atlanta. Y por eso soy muy sensible a este discurso de que tenemos un sueño. Pero tenemos un sueño de que todo lo que se produja, produzca perdón, pueda reciclarse de manera infinita. Tenemos muchos sueños en Michelin, pero este es uno de ellos. Lo hemos publicado y lo creemos. Es uno de los sueños que fomentamos y verdaderamente creemos en él. Y les mostraré por qué lo creemos y qué estamos haciendo con ejemplos concretos de cómo lo lograremos. Esta diapositiva tiene mucho texto. Pero la parte más importante son estos tres elementos de gente, ganancias y planeta. Michelin está integrado a todo lo que hacemos. A pesar de ser un concepto de nota, luego si ven nuestro plan de negocio 2030, verán indicadores de rendimiento clave, siempre enfocados a gente, ganancias y planeta. Cuando somos adquisiciones, pensamos en ello. El planeta es un elemento crítico de todo lo que hacemos. Tal vez porque esta empresa tiene un alcance mundial y tenemos nuestra sede en Europa y Europa es un poquito más avanzado. Pero el elemento del planeta Tierra es súper importante y todos los días tratamos de lograr el equilibrio correcto entre estos tres elementos. Si consideramos las emisiones de la circularidad, sí hay que protegernos ante el cambio climático. Sobre todo en materia de dióxido de carbono, por supuesto, y pensar en biodiversidad. Pero parte medular de esto es la economía circular. Y una economía circular, en nuestra opinión, se trata de utilizar materiales renovables y reciclables. Y hablaré más de ello porque esto coadyuvará en resolver el final de la vida útil de llantas a través del reciclaje. Hay distintos tipos de materiales de reciclaje, pero uno es para convertir llantas en nuevas llantas. Hoy, todos los días estamos pendientes de nuestro índice de materiales renovables y reciclados. 28% nuestra ambición es lograr 40% para 2030 y para 2050, que es el 100%. Para 2050 las llantas serán 100% fabricadas con materiales renovables y reciclados. Hoy estamos en 28%. Y os mostraré cómo llegaremos a este. Lo que quería mostrar antes que nada es entender, para nosotros este círculo no solo tiene que ver con reciclaje. Inicia, antes que nada, el diseño de nuestros productos. Estamos reformulando productos con distintos tipos de materiales. Y eso es lo primero que podemos hacer. Del lado de manufactura, obviamente, debemos tener neutrocarbono, consumo limitado de recursos hídricos y de electricidad. Así que esto es un elemento en el que tenemos que trabajar. Luego viene la logística. Luego la gestión al final de la vida útil. Así que el rehuso y reciclaje, que también es importante mostrar las cifras después, pero es un elemento importante y el motivo por el cual lo es, es que uno de cada cinco, uno de cada cinco, los consumidores, los consumidores, el consumo energético de las llantas es importante. Aparte también tiene que ver con emisiones, partículas, revolcanización y consumo de combustible. Y volveré al tema. Y les mostraré un par de ejemplos también de la gestión al final de su vida útil. Viendo las cifras, vehículos ligeros, de pasajeros, 64% de las afectaciones por su uso. El resto es importante. Logísticas, 1%, fabricación, 1.5%, 1% de su vida útil, que también es importante. Y de aquí vuelvo a mi punto de diseño en materia prima, que es 13% para la sursa. Así que hay que enfocarnos en uso. Y durante 30 años, hemos dedicado, invertido más energía a materia prima, pero no podemos olvidarnos del resto de la cadena de valor. Súper esencial. Y lo curioso es que el reto que tenemos es escala. Porque Estados Unidos, Norteamérica, son 1.000 kilotoneladas métricas al año. Así que necesitamos que las gas se hagan a escala. Una kilotonelada o 1.000 kilotoneladas a nivel mundial es algo enorme. Así que todo lo que digamos tiene que hacerse a escala. Si hablamos de materiales renovables, tiene que ser a escala. Material de reciclaje también a escala. Y este es un punto verdaderamente importante. Y no queremos poner en riesgo nuestro rendimiento. Tenemos una promesa de marca. No por ser material renovado, reciclado, debemos de ceder ese rendimiento. Necesitamos ese rendimiento total, Michelin, además de sustentabilidad y circularidad, con los beneficios que conlleva el reciclaje y el reuso de materiales. Así que esto es sumamente importante. Que se pueda hacer a escala. Otro que tiene que ver con la importancia de materia prima es que con la transición energética, las que están cambiando, volviendo al uso, que es 84% en el vehículo de combustión interna. Pero si pasamos a energía renovable, el porcentaje de materia prima será 44%. El resto será, pero podemos anticipar a futuro que cuando sea totalmente energía renovable será 45% materia prima. Así que volvemos a los elementos. Ahora la inflexión en realidad será en materia prima. Y es a lo que nos estamos concentrando en inyectar más en investigación y diseño, innovando más para transformar nuestro producto para incluir estos materiales reutilizables y reciclables. Y es importante hacerlo hoy de nuevo porque el ciclo para hacerlo es bastante largo. Imagínense una llanta para un tractocamión. A veces están en uso un millón de kilómetros, medio millón de millas. Así que necesitamos que tengan ese rendimiento, esos elementos de seguridad, de longevidad, lo que nuestros clientes anticipan que nosotros vamos a entregarles. ¿Hasta aquí queda claro? Hablaba de que tiene que hacerse escala. Compartamos algunas cifras. Imagínense ese 28% de material reciclado a 40%, a 100%. Tenemos que adquirir e integrar muchos materiales reciclados utilizados entre acero, caucho sintético, caucho natural, rellenos, aditivos, textiles. Entonces, todo tendrá que ser reciclado o renovable y todo a escala. 2.000 kilotoneladas. El aumento anticipado. Y ese es el reto que tenemos. Es el reto en el que está trabajando cotidianamente nuestro equipo para lograr esta transformación. Ahora, imagínense, en la cadena de valor tenemos la cadena lineal. Pero en la circular necesitamos tener esas alianzas, otras empresas con las cantidades necesarias para lograr el reto. Tener los detalles de materiales reciclables. Así que tenemos muchos puestos con biogenia y del lado derecho y es tal vez lo que es reciclado. Entre ellos, negro de carbono reciclados. Entre ellos, polvo de caucho micronizado o MRP por sus siglas. Plásticos reciclados. Acero reciclado. Plasticizadores a través de pirólisis. Y es lo que necesitamos, el lado derecho para cerrar este sitio, para reciclar que al final de la vida útil de una llanta. Para poder convertir llantas residuales en nuevas llantas. Y es lo que necesitamos. Ok. vemos el chef Michelin que está cocinando una llanta sustentable imagínense como un chef que está cocinando una llanta sustentable, veamos residuos verdes y los ha empaquetado llantas usadas el arte de cocinar una llanta sustentable paso 1 convierte los residuos orgánicos biobutaliano lo mezclamos lo dejamos a que se fermente extraemos el jugo de etanol una calefacción leve lo destilamos liberalmente y separamos el biobutadino obtenido paso 2 recuperar el poliestireno mezclarlo hasta que se convierta en un polvo partir el estileno obtenido agregar el biobutadino esperar a que ocurra la reacción química y se ha creado un caucho sintético sostenible paso 3 regenerar el plástico residual sólido piturarlo hasta que se vuelva un polvo fino rotirlo en agua agregar algo de enzimas tejarlo desnatarlo encender la máquina de trenzado y esto es un plástico regenerado paso 4 recuperar recuperar, perdón, el negro de carbón de llantas residuales se cocinan a altas temperaturas se separa el negro de carbón reciclado paso 5 finalizar la fabricación de la llanta se agregan los ingredientes al molde se agregan los agentes de cocción como resinas metálicas recicladas sin a altas temperaturas 13.5 millones de toneladas de material sostenible se utilizarán para fabricar nuestras llantas para 2030 el mismo peso que 60 mil estatuas de la libertad o un millón de tiranos aeros rex 40 millones autotransportes y en 2050 nuestras llantas serán 100% sostenibles ¿Qué tal sabe? ¿Sabe bien? Esto es solo para ilustrar el compromiso del grupo bien, Chelin con su sostenibilidad y circularidad es parte medular de nuestro modelo de negocios verdaderamente medular y obviamente toma tiempo lograrlo pero para hacerlo les daré un par de ejemplos de que estamos haciendo Lehigh Technologies que es una empresa con sede en Atlanta fundada hace 13 años que están produciendo polvo paulado o micronizado y están elevando su escala para crear soluciones para reconvertir llantas en llantas ese es su segmento principal transformar llantas es un proceso criogénico para crear nuevas llantas y Lehigh tiene clientes en todos los rincones del mundo y las grandes marcas entre ellas nuestros buenos amigos de Goodyear de Bridge polvo de ule micronizado en todas las partes del mundo es un elemento importante de lo que podrá hacer esta solución para convertir llantas residuales en nuevas llantas este es uno de ellos el segundo lo hacemos de manera un poquito distinta se llama competición que es un componente esencial aquí estoy representando a la marca Michelin y al grupo Michelin pero podemos verlo de manera un poquito distinta tenemos que aliarnos incluso con nuestros mayores competidores Bridge es nuestra empresa de competidores luchamos por los mismos clientes pero lo que respecta al medio ambiente somos aliados y esto es algo singular y uno de los temas en la cadena de valor circular es reciclar el negro de carbón recuperado pero no reciclado es que estamos colaborando con Bridgestone para articular las especificaciones necesarias para hacerlo si van a rc ruber.com verán todos los detalles de ambas empresas Bridgestone con Michelin considera al medio ambiente como un elemento súper importante y consideramos que juntos podemos acelerarlo tenemos una serie de otras iniciativas en competencia para proteger al medio ambiente y de nuevo no es fácil porque son nuestra competencia diariamente así que debemos respetar las cuestiones de antiproeste y siempre nos acompaña un representante jurídico en nuestras sesiones con ellos pero es muy importante para lograr la transformación de estas alianzas otro ejemplo en Estados Unidos es la en la bolter industria reciclaje de negro de carbono es una empresa increíble y nosotros estamos adquiriendo este negro de carbono reciclado de ellos y el reto siempre es lograr la escala necesitamos tecnología a mayor escala hoy hace una gran labor pero aún no a esa mayor escala así que tenemos que ayudarles a crecer más rápido porque su éxito será ustedes aquí presentes otro esta es otra en Francia y es un proceso para biogutadieno que es esencial para el caucho sintético que integramos en muchas de nuestras plantas para vehículos ligeros y se está haciendo una alianza con Ipfen Accents y Adem en Francia y ahora el plan es utilizar es encontrar las alianzas necesarias para llevarlo a mayor escala porque hoy es limitado es 20 toneladas así que es un proyecto de demostración básicamente que con este material sostenible biogutadieno pero ahora lo tendremos que elevar de escala que hay que producirlo en las Américas en Europa y en Asia si queremos lograr nuestras ambicias metas pero eso es el el lema empezar pequeño invertir en grande aumentar de escala si quieren invertir con nosotros acérquense conmigo estamos hablando de motos increíbles este tipo de plantas son sumamente costosas tal vez millones de dólares no sé las cifras exactas pero si es bastante costoso y para ello necesitamos salientes también quiero resaltar otro elemento y es que si volvemos a los materiales reciclados y renovables sería imposible crear este ciclo nosotros no podemos convertir a todas las llantas en nuevas llantas ciertos ingredientes que pueden reemplazarse pero tendremos que tener un ciclo abierto entonces creemos que el 100% de las llantas se reciclen necesitamos un ciclo abierto y esto es lo que vemos pues analizamos distintas alternativas parte de la jerarquía reciclada opción número 1 ciclo cerrado llanta o reconvertida en llanta pero como un ciclo abierto podremos actualizar también para asfalto paulado ¿por qué? por dos motivos principales uno a mejorar las vialidades y caminos todos sabemos que en California es un poquito mejor para crear estados 18 por ciento de las vialidades están en malas condiciones mejorar caminos y vialidades es parte esencial de la infraestructura de un país mejorar nuestras vialidades y caminos será crítico podemos también mejorar el medio ambiente reciclando llantas residuales y eso sería una buena combinación mejorar el medio ambiente a la vez que mejoramos nuestros caminos y vialidades y si lo vinculamos a nuestro sueño es infinitamente reciclable así que caja entre nuestro sueño de mejorar la infraestructura en Estados Unidos y mejorar nuestro medio ambiente así que en Estados Unidos estamos tratando de impulsar este cambio obviamente lo podemos hacer solo sin parte de Gran California hay mucha experiencia y hay obligaciones normativas y están la vanguardia en lo que respecta a este esfalto hablado pero todos necesitamos colaborar para reducir el número de llantas que terminan rellenos sanitarios y un ciclo abierto con esfalto hablado nos parece una buena alternativa la semana pasada fue la carrera de 24 horas de Le Mans en Europa corremos a 24 y acabamos de presentar llantas de carreras con 71% de materiales reciclados y renovables me gusta pero no me gusta nos gusta porque considera siempre decimos que corremos para el cambio pero obviamente no es en mayor escala así que me encanta porque está impulsando cambios pero por nuestra parte tenemos que vigilar que podamos escalar elevar su escala eso es el esencial este es un prototipo a nitrógeno con celdas de combustible de nitrógeno y este en 2028 habrá una competencia con vehículos de servicio la carga de 24 horas de Le Mans se utilizará así que demuestra que lo podemos hacer hay que ir un paso a la vez con estos avances pero de nuevo es esencial eventualmente llevarlo a gran escala ahora si entramos a nuestro enfoque en el estado de California estamos hablando de material reciclable y lo que estamos haciendo con este ciclo abierto pero son solo algunos de los temas y estamos ayudando a todas las organizaciones aliadas para apalancar conocimientos especializados a través de estas empresas y en el departamento de control de sustancias y en una revisión química de sustancias en productos cuando hablamos de distintos tipos de emisiones de frenos y reducción de abrasión de llantas las partículas que son las partículas de desgaste de llantas que es un tema importante para nosotros también en el cual estamos trabajando y con la comisión de energía del estado de California obviamente con CalRecycle por eso acudimos a esta conferencia y este es el momento para cuando hablo de que lo hagamos juntos no soy la única persona aquí de Michigan venimos varias personas entonces quisieron ponerse de pie mis colegas por lo menos levantar la mano para que siempre sepan quiénes son tenemos a personas del equipo en Europa Rosla tenemos a personas de Europa también personal de Europa de Greenville Carolina del Sur John nuestro aspecto en asfalto a un lado a Francesca de Relaciones Públicas y también a Jennifer que cubre muchos otros temas pero es una de nuestras expertos y es solo para demostrarles la importancia que tiene CalRecycle para Michelin de nuevo creemos que en Alianza lograremos mejores cosas así que si tienen otra duda o alguna oportunidad que quieran comentar nos acompañan una serie de expertos y además tenemos buenos amigos donde está John de la Asociación de Fabricantes de Llantas de Francia es una persona interesante porque su oferta es básicamente equipo maquinaria para ablandar las llantas residuales y está tratando de buscar otras oportunidades y es parte de esa cadena circular de valor así que qué bueno que nos acompañes de nuevo así demostramos estas alianzas no sé si nos acompañe alguien de la competencia creo que no pero nadie levantó la mano no sé si les dio miedo pero en Michelin consideramos que es importante California de nuevo está a la vanguardia un poco así que es otro motivo por el cual estamos aquí así que de nuevo un placer estar con ustedes y por último pero no de menor importancia tenemos un llamado a actuar cómo podemos juntos y juntas donar el valor de una verdadera circularidad eso es importante de nuevo tenemos esta estrategia y creemos que la circularidad debe ser parte medular y queremos tenemos ambiciones audaces en cuanto a gente rentabilidad del planeta y hacemos lo que decimos que vamos a hacer así que es importante invertir para impulsar ese cambio paso a paso con mejoras tangibles y eso hay que hacerlo en alianza juntos y juntas y de nuevo estando aquí creo que podemos hacer incluso algo mejor por eso venimos debemos elevar la escala de manera más ágil mucha innovación fantástico pero cómo podemos elevar su escala de manera más ágil cómo podemos elevar la cooperación entre todos todas incluso la competencia aunque no haya ninguno aquí presentes pero queremos tener competencia tener competencia y Zoe hablaba de innovación para pasar de una cadena de valor lineal a una circular se requiere de una sola palabra innovación hay que pensar de una manera distinta una perspectiva distinta colaborar de manera distinta hay distintas dimensiones innovaciones innovación no solo de tecnología de cooperación de modelos de negocios etcétera innovación ser esencial para de cómo podemos detonar más innovaciones tecnológicas entre ellos en materia de datos y de materiales así que tiene distintas dimensiones estamos aquí como equipo Michelin para ayudar a impulsar esos avances de nuevo juntos y juntas muchísimas gracias por su atención gracias muchas gracias olivier quisiéramos abrir para una sesión de preguntas y respuestas en caso de que sea posible y por favor levanten su mano tenemos algunos micrófonos que van a estar pasando a lo largo de la sala y después también vamos a tratar de tomar algunas preguntas en línea entonces adelante está aprendido gracias muchas gracias yo soy Carlos Rincón yo soy oficial de la región 6 de APA de la frontera de Estados Unidos con México también del director de este programa de frontera 2025 de hecho se mencionó al principio que tenemos también a colegas aquí de Baja California de hecho el día de ayer cuando estábamos llegando aquí a Sacramento que a propósito estos son mis colegas también del paso de APA recibió una llamada de algunas personas que también se habían registrado de Ciudad Juárez de Chihuahua que se iban a unir pero tuvieron un asunto familiar y entonces no pudieron venir pero bueno probablemente están en línea y en este caso y digo yo he visto que efectivamente pues esta es la conferencia número 17 de Cal Recycle y yo lo estoy preguntando de cierta forma no sé estoy preguntando nada más para saber señor Browning si a lo mejor ha pensado por ejemplo en cuál sería a lo mejor para la vejésima o la vigésimo quinta que a lo mejor pudiera ser una conferencia internacional o global no como tal digo si tenemos a personas de otros países pero me parece que pues sí al tener eso digo porque este es un problema es un esfuerzo que al final de cuentas es global y definitivamente también es un problema entre ambas fronteras entre México y Estados Unidos y se ven cualquiera de los informes y también con cualquier manejo de materiales en la frontera de Estados Unidos con México en cómo se han hecho los sitios de limpieza así como también reciclaje de desechos etcétera pues es un enorme problema también tenemos estados fronterizos del lado estadounidense por ejemplo Texas Arizona y California que pues una vez más si nosotros vemos los millones de llantas como tal pues son números importantes y también tenemos los receptores que son como una segunda vida que únicamente son las llantas que están del lado estadounidense en donde pues a lo mejor puede ser que puedan mejorarlas de alguna manera y bueno pues al final de cuentas se puedan utilizar pero bueno básicamente este programa de la frontera entre Estados Unidos y México está revisando la parte de la economía circular y bueno yo estoy seguro que aquí los amigos de California de Baja California también hablo por la gente de Ciudad Juárez de Chihuahua la intención es tener pues una iniciativa que sea impulsada por el negocio y esto básicamente lo que quiere decir es que bueno se vea como un legado y también una forma para también ayudar a nuestras comunidades fronterizas y entonces de esa manera que verdaderamente se pueda convertir en esta perspectiva para tener un producto como el que se ha mostrado y me parece que pues en ese punto seguramente podríamos tener muchísimas interacciones entonces bueno esa es una parte con respecto a que a lo mejor fuera global y bueno cuando nada más como experiencia cuando yo estaba con el Fondo de Defensa Medio Ambiental había sobre todo cuestiones automotrices para reducciones en Colorado por ejemplo reducciones de emisiones y se hacían conferencias anuales nacionales pero también había una internacional y me parece que pudiera ser la misma situación con respecto al reciclaje de llantas ahora el otro punto es que en septiembre 10 y 11 de septiembre en Tijuana Baja California en México es la reunión nacional de coordinadores entre Estados Unidos y México que bueno esto es entre Semarnat y el APA y bueno pues ahí estaría esta meta justo a la que yo me estoy refiriendo que es el manejo de materiales el reciclaje también el manejo de desechos los sitios limpios en donde bueno ahí se van a tomar algunas acciones específicas para ver cómo es que se puede tener una economía circular especialmente con llantas y bueno en caso de que cualquiera de ustedes si están en la región de fronteriza o a lo mejor si pueden yo con muchísimo gusto me puedo encargar de que puedan obtener el folleto también del programa como tal y bueno pues de esa manera pues vamos a tener la reunión vamos a también tener servicios de interpretación simultánea y de esa manera podemos hacer networking muchas gracias 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 por la pregunta los comentarios nada más estaba reflexionando lo que estaba diciendo es que bueno es global si hay algunas cosas que verdaderamente son globales y hay algunas otras que son verdaderamente locales entonces creo que la intención es mezclar ambos como hacer como una nueva palabra que sea local que la intención es que sea de Europa y de Estados Unidos pero creemos justo en lo que estaba diciendo no encontrar soluciones a veces puede ser a lo largo de diferentes estados tenemos también una próxima reunión en Connecticut pero una de las preguntas es justo cómo involucrar a los estados fronterizos no hay bueno México Estados Unidos a comparación por ejemplo de India porque también hay muchas llantas que igualmente se van para allá entonces hay muchas muchos flujos internacionales eso es algo en lo que nosotros estamos muy sensibles también si nosotros estamos pensando en los TIPs por ejemplo que es este programa o proyecto igualmente que está enfocado específicamente en todas las iniciativas medioambientales de hace 20 años y ese también es global pero bueno la intención es tener estas aplicaciones más locales entonces pues sí es un muy buen comentario le agradezco muchísimo estamos muy listos para ayudar de la manera en la que podamos así que gracias y muchas gracias igualmente por las recomendaciones y las sugerencias para poder tener un enfoque un poco más global definitivamente eso lo apoyamos y bueno definitivamente podemos colaborar para hacerlo realidad y también una disculpa porque bueno yo estaba hablando de la firma del memorándum de entendimiento tenemos a lo mejor ahí lo dejamos un poco de lado pero bueno también va a estar en el futuro presente vamos a seguir las conversaciones porque seguramente podemos hacer algo antes de los 25 años que tenga este enfoque más internacional gracias no sé si tenemos más preguntas aquí en la sala hay una pregunta por acá y después Matt no sé si haya alguien en línea que esté haciendo preguntas ok gracias sí claro Robert Levin yo vengo de la compañía de reciclaje de llantas he hecho mucho bueno he encuestado diferentes candidatos de doctorado que también están trabajando en este sector y bueno pues hay cientos de patentes que también están digamos en espera yo sé que puede ser difícil poder tener una escala con micro compañías o a lo mejor también colaborar con universidades pero no sé si tienen alguna estrategia por ejemplo para tener licencias o para trabajar con pequeñas empresas que justo acaban de salir de universidades o con innovadores que a lo mejor son muy pequeñas para escalar pero aún así puedan tener este mérito de igualmente aliarse de este lado sí bueno de hecho esa es una muy buena pregunta porque bueno como una corporación pues grande nos cuesta trabajo muchas veces para ayudar a algunas compañías para que se puedan integrar igualmente eso definitivamente es cierto lo que nosotros tratamos de hacer y tengo un ejemplo es que por ejemplo somos parte de Akron que es un hub de material que justo el enfoque que tienen justo eso no es por ejemplo ver el polímero sostenible tenemos diferentes jugadores hay por ejemplo Bridgestone y algunos otros y la idea es verdaderamente poder tener como este tipo pues de entorno como ser una especie incubadora de las universidades y los doctorados etcétera y la intención es ayudarles o guiarles y básicamente lo que hacemos es compartir experiencias compartir oportunidades de mercado pero los guiamos para que puedan escalar más rápido nuestro papel ahí en ese sentido es guiarlos ayudarles darles cierto apoyo financiero en caso de que sea necesario pero básicamente guiarlos ayudarles mucho para poder compartir nuestra experiencia eso es lo que nosotros hacemos no podemos ir a todos lados pero bueno si es un hub como por ejemplo en Akron pues si nosotros somos parte de eso y tendríamos que hacerlo de hecho esa es la mejor forma de hacerlo y después a partir de Akron pues podemos ir por ejemplo la intención es que si es una compañía de un millón de dólares sean de 100 millones de dólares y si ellos tienen éxito nosotros también tenemos éxito porque una vez más este tipo de pequeños éxitos son nuestro éxito porque una vez estamos transformando la industria en conjunto y creo que también esa parte es bien importante incluyendo también a las empresas más pequeñas por ejemplo Suiza es un país pequeño pero aún así pensamos que ser pequeño también es hermoso y no hay ningún problema con eso pero sí gracias buena pregunta una disculpa bueno de hecho vamos muy bien me parece que vi otra pregunta por acá de este lado de la sala me parece que vamos bien o no sé si a lo mejor me lo imaginé pero bueno alguien más tiene alguna pregunta aquí en la sala Matt todo bien muy bien Olivia pues muchísimas gracias por esta presentación verdaderamente lo apreciamos mucho y bueno gracias por traer también al equipo para compartir con nosotros eso es algo que apreciamos infinitamente así que gracias a todos y gracias por estar aquí aquí voy a seguir sí gracias ok tenemos algunos minutos antes de nuestro siguiente panel vamos a regresar a las 10 de la mañana con nuestra siguiente sesión muchas gracias muy bien bueno estoy aquí nada más para presentar rápidamente a nuestra sesión de las 10 a las 10 y media que es una actualización sobre las tendencias del mercado en Estados Unidos por parte de las iniciativas de la asociación estadounidense de fabricantes de llantas y le voy a pasar la palabra a Nico Montay que es gerente con la rama de gerencia y financiamiento de Calver Cycle y él va a presentar esta sesión y después vamos a también tener una sesión de preguntas y respuestas después así que muchas gracias por su atención muchas gracias Kyle como lo mencionó yo soy Nick Montay y bueno tengo el gusto de empezar con esta primera sesión que es una actualización sobre las tendencias del mercado en Estados Unidos y las iniciativas de USTMA nada más algunas cuestiones administrativas esta sesión y todas nuestras sesiones el día de hoy están siendo grabadas y van a estar disponibles para que las puedan ver después del evento y para nuestra audiencia virtual como recordatorio pueden hacer preguntas durante la sesión utilizando la caja de preguntas y respuestas y vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas al final tenemos a John Shearing que es el director de los programas de fin de uso de vida útil y él nos va a dar una perspectiva de un poco de las llantas usadas así como también las actividades más recientes y las iniciativas del USTMA por favor sepan que también todas las biografías y los detalles de cada orador pueden encontrarlos en la agenda en línea y en el sitio web de la conferencia con eso le paso la palabra al doctor al señor Shearing gracias Nick tenía unas notas una hoja con notas por acá si esta es me llevé las notas sí gracias bueno pues muchas gracias muchas gracias por invitarme a mí también a la USTMA por estar aquí estamos aquí con muchísimo gusto y la verdad es que tengo que decir que también hablé con mi departamento de gráficos que igualmente pues a lo mejor michelin nos va a hacer quedar mal con los que ellos trajeron pero bueno de todas maneras aparte de yo estar aquí quisiera también mencionar a Amelia Chuchelowski que también está en nuestro programa de vida útil final de vida útil que también es parte del programa entonces pues bueno vamos a ver si esto funciona ahí está ok pues la USTMA tiene este programa desde 1990 nuestro objetivo es que tengamos 100% de estas llantas y que puedan ser integradas en un mercado circular y sostenible mi sobrino me preguntó bueno a qué tipo de llantas tendría que comprar recientemente me dijo y yo le dije cualquiera de estas 12 compañías son excelentes todas son miembros de nosotros y también tenemos algunos miembros estadísticos afiliados también estamos trabajando con algunas otras empresas llanteras y por ejemplo también el análisis de alternativas para 6 PPD aquí en California ahí también hay otras empresas igualmente ahí pero bueno la USTMA representa más o menos el 80% del mercado yo de hecho pude irme de vacaciones recientemente de hecho me fui a Escocia y me encantó aprendí algunas cosas la verdad es que también me inspiré un poquito también conocí una nueva cultura y yo quería mostrarles de hecho un ejemplo de algo que yo aprendí justo estando ya en Escocia lo cual también me recuerda un poco las latas de aluminio y es esto no esta es una tapa que se queda aquí adjunta cuando ya se abrió entonces Escocia lo que ha estado utilizando es este diseño para el medio ambiente básicamente eso fue lo que eliminó que se contamine con estas tapas de botella pero eso no fue todo sino que también vi un ejemplo real de la creatividad en Escocia también en la parte del campo de las artes y las artesanías y bueno no sé si me pregunto si alguien puede adivinar qué fue lo que a lo mejor se pudo haber creado con las llantas desde 1934 sí bueno pues fue el monstruo del lago Ness que de hecho se utilizaron estas llantas recicladas para producirlo de hecho esta es una fotografía única que de hecho es un ejemplo bastante primitivo de digamos de este reciclaje de llantas bueno pues esto inspiró miles de millones de dólares en investigación y también en turismo entonces la verdad es que bueno esto se hizo con madera así como también un submarino de juguete y también con algunos tubos hechos de llanta entonces bueno pudimos aquí ver algunas cosas en nuestro viaje y bueno pues verdaderamente disfrutamos mucho el país bueno nuestra agenda entonces para el día de hoy para esta presentación incluye una perspectiva general de el centro de progreso del mercado también el informe de 2023 las últimas actividades de la USTMA y también cómo es que los miembros de la USTMA también están integrando la economía circular en su perspectiva más amplia con respecto a estos programas de sostenibilidad entonces bueno vamos a empezar con la vista general o el panorama general porque este reporte de 2021 nos dice que estos mercados de llantas usadas pues no está al paso de la generación anual más o menos el 70% de las llantas usadas de los camiones ligeros y también de pasajeros están entrando en estos mercados y bueno disminuyeron en un pico de 93% que fue por ejemplo a comparación de 2013 la generación de llantas usadas siguió creciendo de hecho cada año apenas un 7% y bueno para nosotros el crecer sosteniblemente en marcos en mercados circulares para estas llantas usadas pues definitivamente es una prioridad ahora este informe de 2023 puede ser que cambie un poquito de dirección entonces vamos a ver por qué pero bueno este reporte todavía no está completo de hecho ya hemos empezado a tener algunas respuestas encuestas que se hicieron en los 50 estados y estamos comunicándonos con esos estados para poder aclarar las respuestas y asegurarnos de que podamos tener todos los datos con las mismas bases hemos hablado también con decenas de procesadoras y también hay algunos otros procesadores incluso en esta sala de quienes no todavía hemos obtenido los datos necesarios entonces seguimos trabajando en conjunto pero bueno nuestro informe todavía no está completo como les digo pero les voy a dar aún así una actualización con respecto a dónde estamos el día de hoy y lo que yo me parece que es lo que se va a mostrar en un futuro cercano cuando se haya completado al fin primero que nada la generación la generación ahí está la generación disminuyó más o menos 4.3% entre 2023 y 2021 ahora la generación en nuestro informe de acuerdo al método que hemos utilizado desde 1990 se calcula y el cálculo de hecho muestra una reducción más o menos a 4.800 toneladas al año de unas 5.000 toneladas al año entonces es ligeramente más bajo yo ya he indicado que por ejemplo la generación sigue aumentando y también yo interpretaría esto como una anomalía estadística parcialmente generada también por el COVID que pues también ahí hubo un inventario de las llantas de los camiones y también los envíos habían estado disminuyendo en 2023 lo cual demuestra esta disminución en la generación de acuerdo a nuestro método de cálculo sin embargo tal vez un mejor indicador pudieran ser las millas manejadas que en realidad esas si no cambiaron entonces a pesar de que nuestro informe va a mostrar que la generación disminuye en realidad no estoy seguro de que eso sea cierto o realmente significativo cuando vemos la generación como tal de las llantas ya al final de su vida útil y bueno esto puede ser un indicador más adelante pero bueno definitivamente cuando yo hablo con las procesadoras igualmente por ejemplo ellas igualmente dicen que no han visto propiamente una reducción en generación a pesar de la ya conocida reducción de los envíos de las llantas comerciales entonces bueno este es el denominador en nuestro cálculo estándar si nosotros queremos decir ok cuál es el porcentaje de las llantas que van al mercado del uso final pues este es el denominador y entonces eso va a hacer que nuestros números se vean mejores ese no es nuestro objetivo nada más queremos reportar informar cuáles son los números más precisos y también yo sugeriría que si vimos tal vez un poco de un aumento artificial en 2021 porque convertimos los equivalentes de las llantas de pasajero de 22 y media a 25 libras para poder hacer ese conteo del aumento en los tamaños y bueno eso también puede ser que haya aumentado artificialmente 2021 y de alguna manera como que ya se mejoró el sistema pero bueno no hemos visto ese efecto en 2023 tampoco entonces viendo los mercados en general y no les puedo dar realmente cuantificaciones al respecto pero les puedo decir un poco de la dirección en donde nosotros estamos viendo que esto va habiendo hablado con todos los estados y también con docenas y docenas de procesadoras en el ámbito de TDF el número de usuarios ha sido bastante consistente bastante consistente en 2023 a comparación de 2021 muchas veces por ejemplo si una planta grande en Orlando por ejemplo que está teniendo 7 millones de llantas al año si cierra pues eso obviamente se va a las noticias y lo vemos en los medios no hemos visto ese tipo de cierres en realidad o de paros en el mercado de TDF en este línea de tiempo de 2021 2023 y lo vimos en Michigan en 2024 en donde pues el sector de boilers industriales sigue teniendo un declive probablemente no se vaya a mostrar ese declive entre 2023 y 2021 pero Michigan definitivamente pues va a tener que corregir eso también en el siguiente informe el costo también del combustible ha aumentado a pesar de que había estado muy consistente pero estamos entendiendo que se utiliza más material porque eso también ayuda a ahorrar dinero nuestra expectativa entonces es que si se viera un aumento en el mercado de TDF lo cual apenas es un tercio de todo el mercado de benéfico de este tipo de llantas también hemos visto algunos aumentos en mantillos por ejemplo en donde algunas plantas también lo han incorporado en diferentes productos algunas fábricas igualmente sobre todo en la parte del sureste también el pasto sintético puede ser un poco una pregunta no se ha hecho mucha investigación pero si aumentó desde 2019 a 2021 no creemos que haya disminuido entonces pues eso también puede ser que haya contribuido igualmente un poco a este aumento en 2023 después también el asfalto modificado con caucho bueno con eso hemos visto algunos aumentos significativos en ese mercado entre 2021 y 2023 hablando también con las procesadoras e incluso también en el informe de Napa que de hecho no es un informe completo para este mercado en general pero también se mostró este aumento también bueno igualmente se ha visto una disminución que puede incluir algunos materiales que por ejemplo sean de llantas que se ponen en llantas una vez más o también que se ponen en recubrimientos o en aislantes o también en partes automotrices como en los frenos o algún otro tipo de partes que tienen cierto uso digamos de plástico es una porción del mercado más pequeña y no tengo realmente datos a reportar ahí a menos de que bueno otra cosa que puedo decir es que no va a cambiar realmente los resultados finales ahora la otra parte del mercado es TDA y también algunos elementos un poco más pequeños este mercado de TDA pues nosotros creemos que se ha mantenido consistente pero eso únicamente es porque nosotros estamos contando pues este agregado como una cubierta diaria en ese mercado entonces si hubiera por ejemplo algún agregado a lo mejor un proyecto en California que a lo mejor se cancelara debido a preocupaciones de materiales y ese material pues resulta que se utiliza en esta cubierta diaria pues los números al final no cambian pero si definitivamente esa porción que se hizo para el mercado de ingeniería civil pues si ha disminuido entonces nuestros números probablemente van a seguir manteniéndose bastante estables en general entre 2021 y 2023 en este mercado de TDA pero eso no quiere decir que el mercado de TDA sea tan sano como era las preguntas por ejemplo aquí lo que nosotros estamos viendo de 6 PPD es que definitivamente se ha disminuido en algunos estados también este mercado y también tenemos algunos otros mercados que también pueden afectar el desempeño general también del reciclado de llantas o también el uso benéfico de llantas a final de su vida útil en Estados Unidos por ejemplo el mercado de pirólisis no necesariamente se está considerando en esta conversación sigue siendo bajo el 1% de Estados Unidos también los hornos eléctricos eso lo estamos viendo que está aumentando lo vemos como una amenaza digamos pero bueno se puede obtener ese uso de combustible se puede también reciclar el metal directamente a un nuevo metal que perfectamente puede ser de reciclaje circular y también se puede utilizar el caucho como una fuente de carbono en la operación del horno como tal entonces bueno se tienen estos tres beneficios cuando las llantas se están utilizando en estos hornos eléctricos y estamos viendo algunos aumentos también en ese espacio a pesar de que pues no tiene tanto reconocimiento otros mercados más pequeños como por ejemplo reclamación o también algunos otros son lo suficientemente pequeños que en realidad no van a cambiar tanto las cosas y la parte de exportaciones pues sí puede tener un impacto el precio también por supuesto del combustible afecta las exportaciones cuando el precio del combustible aumenta lo cual eso es lo que ha sucedido desde la guerra en Ucrania desde que los rusos invadieron Ucrania y desde entonces el precio del combustible ha aumentado y se ha mantenido de esa manera entonces eso tiende a pues también aumentar la exportación hay un nuevo mercado de exportación que de hecho estaba bajo el radar en 2021 a pesar de que estaba pasando un poquito pero bueno ahora ya está definitivamente por encima del radar una compañía en Maryland de hecho se le vendió a la empresa más grande en India y de hecho están exportando llantas y no tenían mercados en Estados Unidos pero las están importando a India en la costa este entonces esto ha llevado un poco a una prisa digamos en donde este mercado de exportaciones indio está llegando incluso hasta el Midwest que son los estados del centro entonces cómo es que se envían desde ahí a la costa hasta India y cómo es que se puede utilizar de una manera con ganancias pues yo no podría decirles pero bueno también entendemos que las regulaciones en India pues son poco favorables para la importación por pirólisis entonces definitivamente no estamos seguros propiamente de cuáles son los estándares para la USTMA que se están utilizando por ejemplo para esta industria de pirólisis en India simple y sencillamente bueno yo escucho muchas cosas con respecto a este tema y esto es en contraste a la exportación de la costa oeste nunca hasta donde yo sé India normalmente se manda a Japón o a Corea y no se han permitido por ejemplo algunos de estos boilers son de uso muy limpio y bueno esto es lo que se está viendo con estos transportes ahora aquí hay muchas preguntas también pero bueno todavía no estamos seguros de que ya se hayan contestado muchas de esas dudas que hay yo también he visto que bueno igualmente hubo una prohibición australiana que bueno pues está empezando a surgir no australia dijeron no nosotros no vamos a hacer esto entonces bueno pues esto en los periódicos se está reportando lo que ya está sucediendo entonces pues es difícil poder obtener todos los datos y yo bueno veo que nada más me quedan 5 minutos entonces voy a tratar aquí de apurarme eso es correcto porque creo que tenía 15 minutos todavía bueno nada más para aclarar creo que tengo 10 16 creo que puedo pasarme hasta las 10 y media ok bueno está bien lo voy a ver muy rápido y voy a permitir que hay una sesión de preguntas y respuestas y bueno también estoy poniendo aquí algunos números con respecto a este progreso pequeño que ha habido pensamos que el total de 2023 va a acabar con 47 millones y medio que es menor de los 50 millones que se reportaron en 2021 más o menos los mismos estados que tuvieron problemas probablemente van a seguir teniéndolos colorado siendo el más grande con algunos algunas situaciones que bueno se han permitido que algunos de estos tiraderos se mantengan abiertos en texas que también tiene 10 millones excesivos y después algunos otros estados que apenas superan el millón ha habido algunos cambios también en las legislaciones en diferentes estados en alabama por ejemplo están haciendo algunos cambios a las regulaciones puede ser que prohíban también las llantas enteras a ir a los tiraderos lo cual pues sería un paso bastante positivo arkansas también consolidó sus distritos de manejo de desechos de 11 a 4 colorado ya separó su programa del mercado de también su programa regulatorio entonces de alguna manera están separando sus actividades a la mitad ahí no estamos muy seguros de cómo es que eso va a funcionar aquí también igualmente vemos EPR para llantas en Connecticut aquí me disculpo porque creo que hubo un error con el acrónimo pero estamos trabajando muy diligentemente con los produceras para tratar de establecer la primera organización de mayordomía digamos de llantas por parte de la ley en Connecticut y bueno la intención es que se ponga este plan para ese TSO y que se pueda mandar el primero de enero de 2025 entonces el experimento con el EPR en llantas en Estados Unidos ya empezó Georgia de hecho también aprobó una enmienda constitucional que bueno pues si se recauda un dólar en llantas entonces se tiene que invertir en llantas básicamente es que hagan lo que dijeron que iban a hacer por parte de el impuesto entonces eso definitivamente ha mejorado también el programa de desarrollo del mercado en Georgia están haciendo muchísimo más trabajo incluyendo también trabajar con asfalto asfalto modificado con caucho después las actividades de la USTMA principalmente se han enfocado en la transformación de la fundación de educación y de investigación de llantas para hacerlo de una forma mucho más amplia y que sea una fundación bastante más amplia en lugar de nada más con algunas llanteras que son las que tienen por ejemplo ciertas conferencias o facilitan la 501 C3 estamos tratando de agregar recursos para también identificar algunas brechas en datos y estamos haciendo investigación solicitar propuestas también llevar a cabo investigación publicada y revisión por pares también vamos a estar colaborando con los estados el gobierno federal y básicamente con toda la cadena de valor en el liderazgo de esta organización entonces en lugar de que nada más sean algunas manufacturas o algunas llanteras que tienen como esta facilitación de la conferencia 501 C3 vamos a trabajar con fabricantes distribuidores retailers los recolectores algunas otras partes igualmente aparte también de otras agencias en los estados y el gobierno federal así como también los fabricantes de equipo la academia básicamente todas las personas que no nada más tocan directamente las llantas en la cadena de valor sino que también apoyan el manejo de esas llantas entonces el equipo por ejemplo los fabricantes del equipo son un ejemplo ellos estarían participando también entonces es una gran iniciativa que nosotros anunciamos también un nuevo consejo se va a implementar en agosto eso lo anunciamos también en la conferencia que nosotros tuvimos en Atlanta en mayo y estamos trabajando muy duro para también desarrollar desarrollar el mercado de asfalto modificado con caucho desde hace tiempo tenemos algunas especificaciones resúmenes sabemos cuál es la línea base de cuáles son las especificaciones como tal que están allá afuera el día de hoy de hecho también hemos hecho algunos talleres de asfalto modificado con caucho de hecho también recientemente la fundación ha colaborado básicamente con toda la industria de reciclaje de llantas para desarrollar una solicitud de la USCPA para que se empiece a hacer esta declaración de productos medioambientales también tenemos un proyecto para desarrollar un estado de conocimiento para los agregados de las llantas y también tenemos algunos materiales recientemente con respecto a 6 PPD así como también algunos otros aspectos como la lexiviación por ejemplo del mismo asfalto modificado con caucho también la conferencia fue un gran éxito tuvimos mucha educación networking y bueno esperamos a que eso lleve a la colaboración en el mercado tuvimos 10% más de las personas que habíamos tenido incluyendo representantes también de 18 programas estatales entonces pues tenemos este programa de llantas usadas en USTMA que es robusto está creciendo y estamos bastante enfocados en que podamos crecer estos mercados sostenibles y circulares esta última parte aquí bueno me voy a ir directito porque cuando estoy hablando de integrar esta economía circular en programas de sostenibilidad hay algunos lugares en donde esto sucede sobre todo con las compañías llanteras hay tres pilares dentro de la sostenibilidad hay dos visiones digamos principales de sostenibilidad que pueden ejemplificar de una manera muchísimo más fácil en los programas que tenemos primero es en el espacio de CO2 que puede aliviar me parece que definitivamente se ha demostrado que es lo más importante con respecto a los efectos del ciclo de vida en la arena del CO2 y después cuando nos enfocamos en las llantas al final de su vida útil la intención es llegar al 100% esa meta del 100% me lo voy a saltar algunas de estas diapositivas con respecto al cambio climático los esfuerzos que también se están haciendo por parte de nuestros miembros para que podamos irlos viendo el desempeño de las llantas definitivamente creo que es nuestra oportunidad más grande para reducir las emisiones de CO2 y todo esto está ligado con el diseño de los vehículos aquí por ejemplo también tenemos este aumento en el uso del caucho reciclado que es una de las metas para la industria y estos elementos de hecho reducen los impactos de CO2 como parte del programa de sostenibilidad y también se ligan directamente con esta parte de la economía circular este nada más es un ejemplo entonces bueno son dos ejemplos de en dónde es que los programas de sostenibilidad y de los miembros pues están teniendo influencia con este pensamiento circular de economía circular y el tercer ejemplo que también me gustaría mencionar es el asfalto modificado con caucho este digamos que es un mercado de círculo abierto pero bueno básicamente también vemos muchísimos beneficios que se pueden obtener y estamos viendo que este pudiera ser el lugar en donde se tiene que poner la atención justo en este momento y bueno pues con eso voy a dejar un poco de tiempo para las preguntas me parece que ya cubrí lo que estaba en la agenda así que muchísimas gracias muchísimas gracias John por estas últimas diapositivas tan rápidamente para tener la oportunidad de hacer preguntas por favor usen el icono de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas si están virtualmente primero los que están presentes gracias gracias hola ustedes hablaban de que algunos de estas llantas al final de su ciclo de vida las están exportando a la India las están triturando antes de o las están exportando con una llanta completa gracias tengo entendido que predominantemente las están exportando en pacas algunas de las pacas las abren y las llantas al final de su ciclo de vida útil las están usando a veces como llantas que no es óptimo esto lo repito una publicación europea que es el reciclado de llantas y creo que se están enviando principalmente empacadas sin triturar las han enviado en pacas desde hace años y luego frenaron eso y parece que lo están haciendo nuevamente lo que quieren que se corten en tiras en todas partes en Estados Unidos nosotros lo hemos estado haciendo desde hace años John quisiera aclarar nosotros estamos embarcando una cantidad considerable de esas llantas de la costa oeste de nuestras instalaciones no las enviamos completas a ningún lugar porque es cierto las llantas completas en pacas se vuelven a vender el gobierno de la India ha opinado fuertemente en contra de que se manden enteras estamos mandando en tiras de 6 pulgadas y los otros estamos muy enterados de donde terminan las llantas son para la pirólisis y también para el hule en agrano entonces están enviando a la India de la costa oeste si hay una demanda insaciable el gobierno de la India ha emitido permisos para 3 mil millones de toneladas 58 indagaciones por separado las hemos recibido en los últimos ocho meses y este es un mercado detrás del cual yo he estado desde el 2018 y se presentó tan rápidamente estamos muy preocupados por esto tengo entendido de que llanta entera en pacas se ha recogido del medio oriente medio oeste así que no no dudo que se esté enviando así si es una cosa increíble uno de los clientes que nos abordó está basado en Chicago están enviando llantas desde Chicago a la India es algo casi inconcebible Mar algo más una pregunta por acá gracias yo he estado hablando con muchas personas para tratar de obtener conocimientos generalizados de donde obtener llantas de la costa oeste entonces ir a la costa este y tratar de entenderlo es difícil entender dicen que en Japón lo están usando en hornos cementeros sí y donde más en Corea otra cosa es hay algún comprador estadounidense para hornos de cemento bueno ese mercado ha existido desde hace mucho en Estados Unidos cuatro hornos de cemento en California usan la llanta como combustible hay una lista de recursos que esté disponible Cal Recycle seguramente tiene una lista bien muchas gracias muy bien gracias alguna otra pregunta de alguien en el salón quiero señalar que Joaquín Wright mañana durante su sesión va a hablar más concretamente sobre los mercados de llantas de California y el reporte del 2022 sobre las llantas eso lo escucharán mañana en la sesión de la mañana alguna otra pregunta que le quieran hacer a John yo me imagino que el reporte se dará se publicará en otoño de este año muy bien creo que con eso terminamos gracias muy bien bueno en este momento vamos a tomar un descanso por favor establezcan contactos tenemos alimentos en diferentes partes del salón regresamos a las 10.45 5